Y así, que no da esta violencia, otra sin diferencia, saber que tendré mucho más Pero mi familia, así que esto es un juego, para la gente, pero ya lo tengo, que el cabrón no va a caer Yo también creía que volví a lo largo de la época, yo también pensaba que si me caigaba De más por la verdad, no me hagas la vuelta, no me hagas la vuelta, no me hagas la vuelta Oterún, no me hagas la vuelta, no me hagas la vuelta, no me hagas la vuelta Más de barco y abuso, renunciados, torturas y asesinatos, no es la forma de actuar ¡No me vas! ¡Joder! ¡Todas las calles! ¡No dejan pasar a nadie! ¿Donde está la puta libertad!? ¡Aquí no! ¡Que es que! ¡Que es burla de tanta pasada! ¡Yo voy a tocirlo de nada para el chavo estar callada! ¡No, no! ¡Oye! ¡Es la parte que espera! ¡Y las grandias de la primavera! ¡Porque vas! ¡Ya vi entre ellas que Viñola! ¡No deja ni ganar en paz! No es mi empresa, nunca la va a mi mano Dios sabe que la función, no es nada, no es nada No es nada, no es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada, no es nada Pasa tu colegio, como se viste bajo Dices que se vaya, como mejor Mejor, mi cuerpo Es pepada Trabajo Y la verdad Se crece Por chavar Y la cuerpo Es la forma de actuar No nos van a libertar No nos van a libertar No hay nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada No es nada, no es nada No es la verdad Con la mentira y que no la va a mi mano No es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada, no es nada Pero ya somos cuentas o alción Que no es una solución ¡Suscríbete al canal!